Música Música Don't, and say the words you will ask for ever say There are some mistakes, you cannot risk when you have children Go to your hands right now You need a hose Adam Sandler Taylor Llewelly Introducing Paz Vega Listen to your mother She knows it all ¿Qué? Nada I'm Spanglish I'm Spanglish I'm Spanglish I'm Spanglish Como está ahí, como en la última, el 27 era el 22. ¿Estás oído? Sí. Ah, estamos. Vamos a ver. Están sequiendo. Pero con última, si lo tienes que actualizar. Igual no tiene nada. Bueno, no. ¿Y el 24 no? Sí. Bueno, ¿lo vamos a poner alto? No, no, no. Ah, ¿por qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero tiene comida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.